Conexión Gijón Cantabria Ya te ha disparado balas en forma de tinta directas a tus pecados Tengo algo que decir y no es contraproducente Pero si tus objetivos de ponérmela en la frente Siempre cualquier demente lo intenta con trapos sucios Les dejo mirando a oriente en tan solo un momento En el rap se creen mejores que tienen mil actilugios Y luego ven que igualitos a ellos hay tropecientos Con rimas de parvulario al igual que su imagen Al un certamen no vale, me la lamen, ni siquiera pasa mi examen Sabes que yo sigo aquí y por decisión propia Haciendo lo que me gusta, frenando vuestra euforia Realidades contrapuestas dicen hacerlo decente Contrar más de contrabandonada, na contracorriente Contamos vivencias, las dudas son disipadas Solo en pequeños aspectos la victoria está cantada Cada vez la distancia se incrementa con el resto De ahora en adelante solo por mi mismo apuesto Vida sola y una y eso habrá que aprovecharlo Yo gasto saliva, tú dedícate a escucharlo Si no quieres morir y no contarlo Nada en la contracorriente de los tiburones blancos Vida sola y una y eso habrá que aprovecharlo Yo gasto saliva, tú dedícate a escucharlo Si no quieres morir y no contarlo Nada en la contracorriente de los tiburones blancos Voy a rimar mierda para que sientas mi tolera Sé que te doleras uno entre bóvedas de piedra Como canto gregoriano del hicisterciense Y escribo para mis hermanos por ser mis fieles creyentes No sé si entiendes que la música no se creó en el siglo XX Son muchos siglos ya de antecedentes que antes del piano hubo un clavicordio Que fue Pitágoras quien estudia intervalos con el monocordio Me documento pa' escribir en mi escritorio y diferencio Que en tus textos hay cemento no petróleo diferente Aunque yo diga la verdad y tú escribas una realidad Que no se la cree ni tú a tu gente No existe evolución, solo dinero, guerras, muertes Las fronteras dictan leyes que golpean y luego te advierten Sé que los libros abren mentes Pero mejor es la fuerza que la retórica, no lo comprendes Ahora sal de tu alijo y elige tu sueño, hijo Que nadie ponga barreras a lo que quieras ser fijo Vida sola y una y eso habrá que aprovecharlo Tú y yo gasto saliva, tú dedícate a escucharlo Si no quieres morir y no contarlo Nada en la contracorriente de los tiburones blancos Vida sola y una y eso habrá que aprovecharlo Tú y yo gasto saliva, tú dedícate a escucharlo Si no quieres morir y no contarlo Nada en la contracorriente de los tiburones blancos Pensabas burlar a esta gente y te lo creíste Sentiste la fusión de frescura y te la comiste Esa misma fusión, oh, que os hará impotentes Y si dices lo contrario, primo, solo tú te mientes Son ritmos descabellados con los cuales no hay opciones Agarramos el micro y aparecen socavones En tu suelo, ven a verlo y acomienta tu hundimiento Sin dar el cien por cien vais a besar el cemento Con esta base que parece sacada del God of War Te voy a causar problemas como su jefe final Yo estoy en deuda con el cielo cada vez que llueve Porque no sé cantar, pero cada flow es un rayo en tus sienes Soy retorcido como un tatuaje con la esvástica Reconocido como un virus en clase informática Tengo el estilo para rimarte haciendo la elástica Con el sonido que aprueba la ley orgánica Estoy pegando gritos delante de la pantalla Y no me explico si eso es ruido o música pa' tu wild man Vida sola y una y eso habrá que aprovecharlo Yo gasto saliva, tú dedícate a escucharlo Si no quieres morir y no contarlo Nada en la contracorriente de los tribulones blancos Vida sola y una y eso habrá que aprovecharlo Yo gasto saliva, tú dedícate a escucharlo Si no quieres morir y no contarlo Nada en la contracorriente de los tribulones blancos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.